Blanca Romero, 47 años, vivió con Cayetano Rivera, 47 años, una historia de amor destinada para toda la vida, sobre todo tras la boda de 2001, pero los sentimientos cambiaron y, tres años después, anunciaron la separación. Sin embargo, entre ellos existe un lazo que nada ni nadie podrá quebrantar y es el amor incondicional de Lucía Rivera, 25 años. El torero se transformó en padre adoptivo de la joven modelo cuando comenzó una nueva etapa con Blanca Romero. Aunque el amor no tuvo el mejor de los finales, entre padre e hija existe una relación maravillosa que con los años se afianza, en especial ahora que la familia se agrandó. Lucía Rivera y Cayetano Rivera lograron superar las diferencias que los distanció alguna vez a consecuencia de la separación con Blanca Romero, pues lejos de cada uno tomar una postura radical sobre el presente familiar, ambos demuestran en la actualidad que son inseparables y que el amor que los unió hace más de una década sigue intacto. El 13 de enero, Cayetano Rivera celebró sus 47 años y Lucía Rivera a través de sus redes sociales decidió compartir dos fotografías muy especiales de los viajes que realizaron a Disneyland París. Una imagen data más de 14 años, mientras la otra para sorpresa de Blanca Romero es actual, ya que hace unas semanas viajó la modelo junto al torero y su pareja María Cerqueira, quien fue acompañada de sus dos hijos. Hoy cumple años la única persona que es capaz de hacerme montar en cualquier atracción. Aunque salga con esta cara, expresó Lucía Rivera en el primer saludo, donde se aprecia a Cayetano Rivera disfrutar de un paseo junto a ella cuando tan solo era una pequeña. La segunda instantánea es actual y expone que el amor y complicidad entre ellos sigue intacto. 14 años después, me lleva a parques temáticos y sigue igualito. No sé cómo lo hace, pero le he visto dormir y os confirmo que no duerme en formol. Tras este saludo, quedó demostrado que Blanca Romero cumplió con su palabra de priorizar el bienestar de su descendiente y que su separación hace dos décadas con Cayetano Rivera no afecte la relación familiar. Ahora, Lucía Rivera, gracias al gran vínculo que mantiene con su padre, logró tener una hermana, tal y como ella lo desveló al pronunciarse sobre su relación con la hija de María Cerqueira, la pareja del torero.